Continuamos con Final Fantasy 6 Que ya estamos cerca del final Del final del mundo de balance Si, ya estamos muy cerca Terminamos esto Hacemos el continente flotante Y se termina el mundo de balance Como les vine diciendo durante varios Videos Es una pena tío Ahí está, esos pocioles muertos Bien, puto estrago Como tu nombre indica, haces estragos Para sanadora Vale, no se la puede equipar Para sanadora Que esto Nos puede ser muy útil He hecho Buah Me parece increíble Que aumentes tanto el ataque Siendo que es inútil Porque tienes la vara sanadora Que Más que atacar Sirve para curar Mirad Mirad Ahora vamos a ver Y es por eso que ahora Con la vara sanadora Más Unas botas No No Unas sandalias de Hermes Es igual A El puto amo Tío Mirad Ahora con estrago Ataco Si puede A ver Mierda Hijo de la gran puta Que te has tenido Que morir antes Yo creo que lo mejorcito Es equipársela Contra enemigos No muertos Ahí podemos ver A la puta De Ren Que se escapó Para seguirnos Que puta Eh Puta niña No, espera Ahí está Mirad Lo veis Veamos Pura Ataca Ataca A ti mismo Viejales Y con lo que Vamos a usar Un Electro Normal Viejales 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡El putísimo amo! ¡Joder! ¡Claro que sí! ¡Puta niña! ¡Deja de seguir! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! voy a ponerle un pendiente, un pendiente alerta sandalias, si, pero muñeca no, ahora te voy a poner unas botas no, le puse las dragontinas me cago en la puta a ver, sandalias sandalias, aquí es lo mejorcito puta niña, te pillé aquí es el momento, el momento ideal equipados dos balas ignias es que ahí está escondida, mirad puta niña y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ojito, eh! ¡Ojito! ¡Peleita con el Tito Ultros! ¡Otra vez! ¡Puto Ultros, tío! ¡Me cago en la puta, Ultros! ¡Vive y deja vivir, puto! a la, a la, a la primera, puto vamos guau 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 el combate rápido y fácil y sencillito tú metete todas esas mierdas que ahora te las quito eh mira mira ah ah pochele el pochele ese eres tú hostias creo que la cagué creo que ahora hay que usar hielo eh ah no puto rey ah ah puto niña madre mía eh esto siempre con su puta escena pobre ultros siempre caes en todas las bromas que te hacen estos mierders venga la única forma de derrotarlo es obviamente utilizando dibujo puto 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 me cago en tu puta madre la recontra putísima madre de terror mil palio ahora si venga pobre viejales pobre viejales me cago en la puta guau 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 pues este palo que eh palo que te a ver tío quizás está por acabar el trance y venga venga bien 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 ahí está ah pochele el pochele madre mía tío eres más pochele que anakin en el episodio uno siiii se une la puta niña claro que si tío con dos cojones Y usa pinceles la puta Espera ¿Sabes qué? A la puta mierda Anishavocador Fufufu Te meto esto Te lo acabo de robar a Ultros No Veamos Veamos Tío ¿Qué te puedo meter, tía linda? ¿Qué sé yo? Ja, ja Pues yo que sé, tío Hipermuñeca Venga Jejeje Eh, de puta madre Un punto de guardado Y por una batalla no vamos a poder usar el trance Eso es lo malo que tiene si se acaba en medio del combate Eso no pasa si nosotros Lo apagamos justo a tiempo al trance A poner esto, si puedo usar esta Y... Guarden el sonar Ahí está ¿Verdad? ¿Gracias? Pobre Ultras, tío Y aún nos queda un combate más contra él Pobre Ultras, en serio, tío Lo tratan como si fuera, no sé Un gilipollas Un cigarro Un cigarro Espers Hemos venido Estamos rodeados Mierda Este es nuestro fin No Eh, Shura Es resonancia La resonancia, tío Oh, ah, ah Sí, Tío